¿Qué da Raza? Buen día. He tenido muy abandonada la plataforma de YouTube. ¡De YouTube! Pues ahora sí les voy a empezar a subir contenido. No sé si les vaya a gustar. La dinámica que tendré es la compra y venta de autos aquí en Tijuana, Baja California. El día de ayer adquirí un vehículo por la cantidad de $17,000. Pues más que nada les quiero mostrar lo sencillo que es poder obtener un carro. Bueno, no es tan sencillo porque sinceramente sí batallé una semanita en poderlo encontrar. Les recuerdo que es una franja fronteriza en la que nos encontramos. Por ser franja fronteriza, pues tenemos, no sé si es problemática, ventaja o desventaja, el tener carros ilegales de procedencia extranjera. ¿Qué quiere decir? Esos famosos carros con placas americanas. Sinceramente yo desde que aprendí a manejar desde los 16 años, siempre he tenido un carro de abajo y nunca he tenido ningún problema con la autoridad. Claro, respetando las leyes de tránsito de la ciudad. ¿Cómo? Pues el no transpolarizado, tu cinturón, no exceso de velocidad, no pasarte los saltos. Pues ya saben ustedes esas reglas básicas. Los para abajo conseguir este dinerito. Compré un carro de $17,000 pesos. Lo agarré, tengo la evidencia, se los voy a mostrar más al ratito para que vean cómo estuve indagando todo lo que anduve viendo en Marketplace aquí en Tijuana. Los carros que fui a vender, desafortunadamente no grabé nada de eso porque no se me había ocurrido la idea. Pero en esta ocasión pues lo vamos a hacer y les voy a mostrar. Y lo que vamos a hacer es mostrárselos y pues mostrarles la historia de cómo estuvo la compra de este carro. De raza les voy a explicar brevemente cómo fue que obtuve el vehículo. Pues igual Facebook ya saben que Facebook es una herramienta muy buena en esto para las ventas. Pues lo único que hice pues fue buscar en la categoría los vehículos. Ya se la saben esto. Hijo de buscar pues el de mi agrado. Yo estaba aferrado porque tenía un Honda Civic. Un Honda Civic. Pues ahí me van dando los precios y obviamente pues el rango de precios de cada uno de ellos. Y pues miren aquí hay un jolita de 28 mil pesitos. Este de 2.800 dólares nacional. Recuerden Franja Frateriza se manejan dólares. Este de 27 mil pesitos. Y pues así sucesivamente aquí está otro de 27 mil baritos. Ok. Entonces el contacto fue ese. Yo aquí tengo el Marketplace, la conversación. ¿De dónde? Aquí está. Yo aquí les muestro que ya tenía muchas conversaciones con muchas personas que pues estaban vendiendo sus carros. Pero con ninguna llegaba a un acuerdo. Con algunos iba a verlo. Pero no me gustaba el carro. Y aquí otro me publicó 23 mil pesitos. Y ya ni los vi. Me concentré. Ahí está el carro. Y dije ok. Se mira bien. Tiene un plato de las gabachas. Este. Mire ahí el interior. Y esta señora hace una observación. Que se me hizo muy al igual. Que otro de los detalles. Es un tip. Mira que carro tenía el exterior original. Una vez tenido el exterior original para este tipo de vehículos. Para mí es lo mejor. Quiere decir que ha tenido muy buena vida. Este. Nunca lo han manoseado. Nunca lo han tocado. Y. Y otro de los indicadores. Estaba con 619. Entonces quiere decir que era de procedencia 100% americana. Y pues aquí está el mensajito. Me interesa verlo. Ahí voy a estar salga. Y pues ahí está. Me interesa ver el carro. El costo. Mil dólares. Me interesa. Y ya me comuniqué con ellos. Al igual pues como todo. Checar el carro. Las condiciones del aceite. Pues las condiciones del vehículo. Llantas. Interior. Todo eso. Es lo que pueden ver. El precio pues 17 mil pesos. Si hago la conversión. Pues era súper bien. Con su título y sus placas. Y pues procedimos. De hecho aquí que ya. Ya colocó vendido. Y pues fue una muy buena oferta. La verdad. La verdad. Ahora sí les muestro. Este fue el vehículo que adquirí. Un Honda Civic 2000. La versión más sencilla y austera. ¿Qué raza? Este es el carrito que les comento. Es un Honda Civic 1.6 automático. Estas son las condiciones del motor. También voy revisando pues. Tira algo de aceite. Distribuidores. Eso se soluciona rápido. Vamos a hacerle cambio de aceite. Y estas son las condiciones en que lo agarre. Por tan solo 17 mil pesos. Trae el detallito aquí. Igual les comentaba. Las casgabachas. Las casgabachas. Las casgabachas. Las casgabachas. Las casgabachas. Las casgabachas. Gracias AMLO. Decreto de 5 mil pesitos. Y. Este es el carrito. El interior. Falta un poco de amor. Las cartas de aquí arriba. Y antes. Antes de parecerse tan nuevo. Resetas pero nuevas. Le vamos a dar algo de amor aquí al motor. Les voy a mostrarle cuando lo hayamos deslavado. Hola raza buenos días. Nuevamente vivo a la Shamba. Vámonos al trabajo. Así tiene media de la mañana. Aquí en la hermosa ciudad de Tijuana. Es raro es últimamente. Yo he estado muy nublado para hacer mal. Y ya deberíamos. Bueno mal. Y ya estamos a uno. Debería estar aquí soñadito. Rito ya para las abertas. Pero en fin. Bueno les comento lo del carrito. El día de ayer. Pues ya no tuve chance de grabar. Pues motivos familiares. Y que hay que salir y eso. Pero si me dio tiempo. De poder pegar una lavada. Una buena lavadita de motor. Hacerle el mantenimiento. En el mantenimiento. Sinceramente yo he quedado sorprendido. Con ese tipo de vehículos. Que barato es hacerle un mantenimiento completo. Un Honda Civic del año 2000. Me costó como 900 pesos. El aceite. Las bujías. Los filtros. Todo excelente. Al igual pues le pegué ahí una buena lavada de motor. Quedó. Quedó bien. Todavía le falta. Pero estaba mejor. O sea. Podemos mejorar ahí el asunto. Y pues ahora si que. Vamos a ver. Cuanto podemos sacarle. A este carrito. Al igual también les comento. Que si ustedes quieren. Comprar un carro aquí en Tijuana. Si es sencillo. Porque tienes una gran variedad de vehículos. Si se los mencioné. Somos una franja fronteriza. Y la verdad. Aquí vas a encontrar vehículos. Uf. De todo tipo. Para todos los presupuestos. Para todo. Y la verdad. Pues si le vas a batallar. En cuestión de los traslados. Pero encontrarlos en sencillo. Marketplace. Ahí te los marca. El único detalle. Es que muchas veces. Las distancias. Es decir. Yo para ir por el vehículo. Estaba más o menos a 40 minutos de distancia. Pero no quiere decir. Que es por lo lejos. Sino por el tráfico. Lo que te toma llegar. Adicional pues. Tienes que amarrar muy bien la venta. En cuanto te contesten. Pues ya voy para allá. Lánzate. Por el luego luego. Y por si te gusta. Te lo llevas. Y no. Pues ve otras opciones. Es decir. Que en Tijuana. Tiene vehículos. Para todos. Puedes encontrar. Así que. Desde el más chingón. He visto carros. Rout. Hasta Audis. Y todo. Como he visto carros. Pues hasta. Los más raros. Pues igual. Pero. Sí. Esta. Es una muy buena opción. Aquí comprar carros en Tijuana. Eso sí. Hay un tema muy importante. Hay un famoso bulevar. Aquí en Tijuana. Que se llama. El bulevar Cocapado. Donde venden carros. Pues es un hombre. Hay puro coyote. Me imagino que el término coyote. Ya. Ya se lo. Ya se lo saben. ¿Verdad? Pues son esos clásicos. Gandallas. Que quieren vender. Pues a toda costa. Y pues. Maquillan ahí. Los detalles de los carros. Y. Y se aferran. Y no. Jefe. Eso lo repara con. 50 pesos. ¿Verdad? Todos maquillados. Pues bajo. Les bajan el kilo de traje. Tapan. Pues ahí los. Pocos prendidos. De los vehículos. Ya se lo saben. En ese bulevar. Hay muchos. Hay demasiados. También debo admitir. Que hay muchos carros buenos. La verdad. He visto carros. Wow. Ya importados. Y todo. Ya. Mexicanos. Ya nacionalizados. En muy buenos precios. Que a mí me ha sorprendido. Pero siempre chequen muy bien el carro. Porque recuerden. Si contaste ese dinero. Cuesta. A mí me tomó un tiempillo. Por ahí. Por gastos que tengo. Deudas que tengo. Me tomó un tiempo. Pues contar ese dinerito. Vas a decir. Ah. Que son 17 mil pesos. 20 mil pesos. Sí. Pero. Es difícil. O sea. Es difícil. Cuando tienes familia. Tienes gastos. Y te llegan los miles. Te llega el agua. Te llega la comida. Y te llega el otro. ¿Dónde? Si no te sobra para juntar. Cabrón. Y. Pues. Ojalá les haya gustado esto. Voy a. Voy a pasar otro video. De las modificaciones. Que estaré haciendo. Si es que le hago. Si no. Pues lo voy a publicar a la venta. Y pues. Hay unos vidrios. Que ya llegué. A la Shabbat. Que ya llegué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.